Todo el mundo lo espera, ha llegado a fin de año o alguna fecha especial, la mutual larga la promo 6 cuatas sin intereses, con mucho esfuerzo, pero bueno, es muy valorado tanto por comerciantes como usuarios. Este año, como lo hacemos todos los años, más o menos 10 días estuvo presente la promo en todos los rubros, excepto los rubros comestibles, supermercados, lo que es combustible. Pero bueno, tuvo una repercusión importante, como siempre lo hace, digamos, la gente espera esas 6 cuotas para hacer su regalo, su compra especial para esta fecha, y hubo un movimiento en casi el 50% más de lo que se mueve habitualmente en un mes, con la tarjeta. Con esto, bueno, tuvo mucha importancia rubros como es habitual en esta fecha, lo que es electrodoméstico, indumentaria, comestibles, y bueno, sirve para el usuario para poder hacerse esa compra especial, ¿no? Si bien también, bueno, cosa que no pasaba en otros años, se puso un tope, con el fin de que, digamos, no se trate de usar la tarjeta en las compras habituales o mensuales, sino que lo utilicen para esa compra especial para esta fecha, ¿no? Entonces, bueno, un tope tiene, por lo que te hablaba al principio, implica un esfuerzo económico tremendo, porque hoy el costo financiero que tiene el dinero, cualquiera que maneje finanzas se dará cuenta que con lo que la tarjeta, cualquier tarjeta cobra al comerciante, que es un 3% aproximadamente, no puede financiar una operación a 6 meses, ¿no? ¿Entonces va a ser esto como una acción de servicio de la mutual? O digo, sigue siendo rentable hacer estas 6 cuotas sin interés? No, no, por eso, con lo que te decía recién, estamos muy lejos de ser rentable, ¿no? Imagínate que hoy las tasas a uno ristra que traiga dinero, se le paga casi, bueno, el 3% mensual. La mutual está financiando con esa comisión, lo está financiando en 6 meses. O sea, fíjate lo desproporcional que es, digamos, en términos económicos, ¿no? Seguro, bueno. Ante esto, los resultados fueron buenos. La última pregunta con relación a este tema, ¿a mayor crisis, mayor ansiedad de la gente para la utilización de las 6 cuotas sin intereses? Y hay de todo, digamos. Nosotros este año lo cerramos con un crecimiento del 10% en cuanto a usuarios, pero bueno, dentro de ese crecimiento es muy reciente el cierre de ejercicio, todavía no hicimos un análisis más detallado, pero bueno, hubo toda una campaña, hay lugares sucursales como es la de Galvez que hay un potencial importante y seguimos creciendo. Así que es diferente, no diferente, sino es complejo hacer un análisis. Hay de todo, aquel que la usa más, otros que se cuida, miedo a después no poder cumplir. Sí hay una realidad que es el tema de atraso, morecidad, si eso en los últimos meses hubo un aumento en los índices en el último semestre. Pero bueno, también se trabaja mucho en ese aspecto, tratando de estar cerca del usuario, llamándolo, proponiendo formas de pago. Con el mismo resumen, hace un par de años implementamos una propuesta, digamos, en cada resumen viene una propuesta de regularización de saldo, que se llama, donde el usuario puede entregar el 30% y financiar el resto, digamos, en cuotas, están 24 cuotas. Eso también funciona muy bien, la gente lo adopta, de acuerdo al monto, digamos, que regulariza, la tarjeta queda suspendida o no, también de acuerdo a su ingreso, al compromiso que tiene, al monto que ha tomado, a veces, digamos, la gente por falta de trabajo, porque le sacaron las horas extras, porque sus ingresos se redujeron, entonces necesita refinanciar ese monto, pero a la vez tener la tarjeta. Eso se le da la posibilidad, por supuesto. Por eso son, en algunas oportunidades, estrictos en cuanto a los montos o márgenes máximos a efectuar de compra con la tarjeta. Sí, estrictos no somos en eso, sino somos cuidadosos, porque, bueno, hay una diferencia en tener una tarjeta nacional a tener tarjeta mutual. Siempre, como te decía antes, hablamos con el usuario, lo acercamos, tratamos de buscarle alguna alternativa para que pueda regularizar su situación y pueda seguir usando su tarjeta o no. No, pero, bueno, el tema es ese, ¿no? Estar cerca, no tener un teléfono, llamar a un 0800, que la gente venga, cuando tenga un problema, se charla. Que tenga personalizada. Exacto. Bien.